Cada 26 de septiembre en Ecuador se celebra el Día de la Bandera. Por esta razón, en esta ocasión hablaremos resumidamente sobre la bandera ecuatoriana. La bandera de la República del Ecuador es un paño rectangular formado por tres franjas horizontales, una superior amarilla de la mitad del alto y dos inferiores, azul y roja. Lleva el escudo del Ecuador en el centro para usos oficiales. Por su origen común, la bandera del Ecuador es similar a la bandera de Colombia y la de Venezuela. Que también son antiguos territorios constitutivos de la Gran Colombia. Tiene su origen en la bandera creada por los patriotas venezolanos Francisco de Miranda y Lino de Clemente para las Provincias Unidas de Venezuela. Si comparamos la bandera de Ecuador, la de Colombia y la de Venezuela, vemos que la de Colombia no tiene su escudo nacional como Ecuador. Y en el caso de Venezuela, sus franjas son de igual tamaño. Y en la franja azul se encuentra un arco de ocho estrellas. El significado de los colores de la bandera ecuatoriana es el siguiente. El amarillo representa el oro y el sol. También la abundancia y la fertilidad de los cultivos y la tierra. El azul representa el océano pacífico y el cielo ecuatoriano. Y el rojo representa la sangre vertida por los héroes y mártires que llevaron a sus conciudadanos patria y libertad. Luego de la bandera usada para la audiencia de Quito, apareció la de la Junta Revolucionaria de Quito entre 1809 y 1820. Después surgió la Provincia Libre de Guayaquil, quien en 1820 adoptó esta bandera, la cual posteriormente en 1822 se modificó. La bandera de la Gran Colombia fue adoptada como oficial el 25 de mayo de 1822. Tras su disolución, se usó la misma bandera, pero con el escudo de Colombia modificado. En 1833, el presidente decretó el escudo de armas del estado del Ecuador. No varió la bandera, excepto el uso del escudo en ella. Posteriormente, se adoptaron dos banderas entre 1845 y 1860, las cuales tenían un diseño distinto formado por un paño blanco con una franja vertical celeste al centro conteniendo estrellas blancas, representando el número de las provincias de Ecuador. Luego, se firmó un decreto el 26 de septiembre de 1860, por medio del cual se restableció el uso del tricolor gran colombiano en la bandera ecuatoriana. El 31 de octubre de 1900, el Congreso Nacional dictó el decreto que reglamentó el uso de la bandera tricolor actual. Según un decreto firmado como ley, el 5 de diciembre de 1900, existen dos diseños oficiales de la bandera. La última, que acabamos de mencionar, y esta, la cual debe ser usada por las oficinas del gobierno militar, los agentes diplomáticos fuera del Ecuador, fortalezas y bucas de guerra, así como también los organismos nacionales. Como no existe una normativa, cualquier institución o persona usa la bandera como se le ocurre, sin respetar dimensiones o colores. Así hay banderas que tienen un amarillo oscuro y otros lo tienen claro. Igual pasa con el color azul, pero no tanto con el rojo. Por lo general, las proporciones que se usan para todas las banderas es la de 2 a 3. También existe una variante para uso presidencial, con una proporción de 1 a 1. Por otra parte, los estudiantes y los cadetes militares de Ecuador están obligados a recitar una promesa a la bandera, conocida como el juramento a la bandera. Este se declama por lo general el día de la bandera, o en importantes eventos cívicos. También existe la canción patriótica llamada Himno a la bandera, que se recita después del juramento a la bandera, o antes de las ceremonias de retiro de banderas. Todo lo anterior lo podrás encontrar en la descripción de este video. A continuación, podrás conocer más sobre la historia de Ecuador en los siguientes videos. Puedes suscribirte y activar las notificaciones para ver el nuevo contenido que se suba en este canal. ¡Hasta pronto!